Amigos, buenos días, estamos aquí en un video más de nuestro canal Team Kenchis El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Juan Carlos, por ahí está, miren ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Están haciendo unas rutas de senderismo Habíamos programado con Raúl unas rutitas y empezando a ver qué se nos ocurre A ver qué sale, ¿no Raúlito? Sí, claro Y espero nos compartan y se animen Iniciando acá la ruta chavos, saludos Miren, estamos aquí parados, a ver si conocen a por acá, está el famoso tubo El tubo Ese lo pasábamos, él tiene un poquito de historia, ¿no? Mira Raúlito, realmente no la sé bien, pero ahorita me decías que si me subiera yo Es que me subí muchas veces Raúl, que ya me lo sé de memoria, ¿no? Sí, claro Así que si me subo ahorita capaz ya me olvidé Pues bueno, aquí iniciamos esta ruta, vamos a conocerla un poquito más Ya ahorita, ¿qué? 2020, ¿no? 2020, Raúlito, yo tenía más o menos como unos 10 años que no hacía esta rutita De la infancia, porque ya sabes que yo aquí vivo a dos cuadras, ¿no? Sí, claro Aquí nos criamos, ¿no Raúl? Así es, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Salve Raúl Estamos aquí iniciando la ruta, ¿no? Raúl había propuesto esta ruta un poquito más larga, ¿no? Pero es la extrema, la extrema Nada más tantito en Matomax, ¿sabes? Como cinco horas de ida y cinco de regreso, bueno, gateando pues, ¿no? Pero le dije, no, ponme una más barata, ¿no? Este, vengo de bajar y ya vengo acesando Viene el amigo Ismael Nos acompaña el amigo Ismael, ¿verdad? Invitado, invitado de Tuscla Algo nice, algo nice, bien, ¿no? Le dije que no venía a ver producido Se trajo a los blacos Salve, chavos, pues este, aquí pasando Algunos que ya conocen, ¿no? Aquí en la infancia, Raúl, le decían como las pozonas, ¿no? Sí, sí, así conocía la tarraba Sí, claro Bueno, era muy bonito venir aquí en la infancia, la verdad Yo recuerdo esas épocas en las cuales veníamos aquí a echarnos unos clavados Veníamos con todas las banditas Nosotros nos veníamos aquí, mira Hace todavía, recuerdo que hace como unos, ¿qué? De diez años, yo estaba por acá Veníamos a buscarle, pero nos espantó unas culebras acá abajo Era normal, era una viejita En esas rocas eran Esta es la mera pozona, Raúl Sí, la mera pozona La mera pozona Y, 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 este, yo, hay una cuchara swing acá Qué recuerdos y qué historias con nuestros amiguitos de la infancia, ¿no? Nos prohibían nuestras mamás venir No vayan a la poza peligrosa porque si no, no les puede pasar algo Ya te quedan bien Sabían que teníamos que guardar por lo menos ese respeto a nuestras santas madres No, te digo una cosa, Raúl Yo cuando mi mamá sabía que me venía, esto me venía como yo ¡Ale! ¡Ale, a la primera! ¡Ale, a la, 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 a la Bozito, pero ¿como es la gente que llama la atención? Pues míralo, míralo ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí estaba la puerta! Lo armed por allá un poquito, ¿no? Mira Pero anda queriendo producir al, este, al cocodrilo bumde Vamos bajando ¡Y mi mamá que todavía abreñó! Sí, ¿no? ¿Cómo vamos por ahí? ¿Estamos bajando bien? Muy bien, eso, aguantame Lo bueno que traje son las antiferapantes Me voy a bajar mi camisa Porque anda muy guandajón Ahí viene licenciado Ah mire chavos La verdad nos cambiamos de locación Nos venimos a la cascada Donde grabaron la de depredador Mentira chavos Es copolla Tiene su cascada pues Si no lo conocían Aquí está pues Es agua limpia Es agua limpia Ni sabes que estás tomando Es agua limpia y punto O trae esto a nadie No chavos pues ahí está Miren en la cascada No sé si tenga nombre Pero nosotros le decíamos En nuestros tiempos La poza grande Que la verdad De chamaco a mi Si me enseñaban a tener el respeto Nos bañábamos la de arriba Pero esta si siempre Tuvimos un poquito de miedo ¿Por qué? ¿Por qué tu mamá fue? Te dice No te metas Que vas a jugar Ya está algo de lavada Ha tenido sus derrumbes también Se nota Se le nota a la isla Pero chavos O sea Queriendo Que se puede hacer Una pelomita asada ¿No? Sí Claro Ahora El sistema de alcantarillado De copullo Ya está pues Entubado ¿No? Sí Entubado Ya va dirigido Oye Acá hasta me da ganas Vení a grabar una película Está chido ¿Va? La 3 de Rocky ¿Qué película grabarías Son Raiders Son Raiders Son Raiders Ah la acabo de ver Es la cena esta La última película ¿Quién es? Angelina No era Angelina Angelina Es de tu tiempo ¿Qué altura tendrá tú este Raulito Tú que sabes Las dimensiones 10 metros ¿No? Un 1, 2, 6, 10 metros La verdad Pero la Haz de cuenta Como que se ha ido rellenando Porque eso ya lo veía Más alta Está más chamaquito Raulito A lo mejor Pues eso Hazte un trozo Así Un pañadito No Más que en el agua Más adentro Para que se vea Dijeron Mi patrón Que se vea El espejo de agua Eso Grande ¿No? Sí ¿Y cómo salimos acá? Para la misma ruta Donde entramos ¿Qué bueno que trajiste Los de Los de Rapel ¿Y eso no es cierto? No, por qué Qué bueno que trajiste Los especiales Para 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 Si me caigo Gravenlo Para que Vamos a ir Amigos Nos hemos encontrado Dos caminos El de abajo Nos lleva Al desagüe De agua De drenaje ¿No? Residuales Residuales De arriba A un camino Que sale Este sube así Y jala para arriba ¿No? Sí, sube así Todo lo que sube Jala para arriba Es lo que queremos Vamos a explorar ¿No? Vamos a ver La parte de allá arriba Vamos a ver Bueno chavos Este Pues aquí cotorreando ¿No? Hemos visto varios videos De miedo ¿No? Pero pues Uno que grita atrás Como yo Que viene espantando ¿No? Y otro que hace Como que espanta ¿No? Para no mata Su cerebro No Sin ningún problema Estas construcciones No estaban No, verdad ¿Quién se imaginaría Que en ese cerrio No, yo me acuerdo Que te acuerdas Que un desbarrancadero Tú Raúl Pues Raúl Fácil Son 10 años Que no No, Fácil Sí, 10 años Acá andaba yo Correteando en el bosque A una doncella En ese tiempo Literal Dándole matarile Y díle ¿De casualidad La piel no le brillaba? No 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 Mira, otro camino Mira Estamos en la crucijada Bueno chavos Este Otra vez Dos caminos Y sin mujeres ¿No? Y sin mujeres Este El que va a mano derecha Está a la derecha Y el que va a mano izquierda No puedes mentir Aunque hayan biólogos Viéndonos Es ahí No podrán mentir Que atiné Que este árbol Es de seguida Y aquello es un bambú Oye La intención es este Pues la subida chavos No La condición Que traemos Pues se ve Pues mantenemos el ritmo Se siente La condición Que están A nuestros 35 años Pues haciendo esta rutita Invitando a los chavos Que vengan A las familias Este No Están chavos Chavos Un bruco Pues vale ¿No? Este Un momento A veces Planeta Salía al parque Si da pendiente Todavía ¿No? Pero ¿Qué? ¿Qué? Venga amigos Ahí están las antenas Son antenas transmisoras ¿No? Si En su tiempo Raúl Fuera del canal 10 No sé de quien sea ¿No? No Sigue marcado El camino Trilladito Como las piedras Pero Se monta Pues las cosas ¿No? Pues este Que yo siempre he estado Acabas de encontrar Una culebra Esta ruta Esta ruta Porque era camino Recuerda ¿Qué historia te sabes? Bueno Esta ruta Era la bajada antigua A Tuzla ¿No? A mí me tocó Bajarla Y subirla ¿No? Trabajaba como sea La subida Pero Esta es reciente Sí porque aquí Acuérdate que era El sendero ¿No? Sí Sí pero ahorita Aunque ya he seguido Esta parte La han vendido Y hay personas Que han Ya construido Construido Miren Esto lo hicieron Propiedad privada Aunque todo esto Es una parte giral Pero pues nuestras leyes Permiten hacer esta Sí Este realmente Es un excelente negocio El negocio inmobiliario Oye Raúl Esta Esta sube ¿Verdad? Al mismo cerro ¿No? Sí Esta es la Vamos a estar En la parte alta ¿No? En la parte más alta De el cerro Que está en la curva Es la meseta ¿No? ¿Ahí? Ya se escucha El ruido de los autos ¿No? Está la carretera cerca El ruido de la ciudad De Raúl ¿Ve? Raúl ¿A qué altura Saremos acá? Estamos a altura Aquí de la Aquí está la casa Esa de la curva ¿No? Sí Como ahí Por donde se derrumbó ¿No? Ah Allá donde se derrumbó Sí Ahí de acá Sí Es donde se derrumbó Aquí es que sea el limonino Aquí es mi engaño Mi personal Ahí está la carretera Ya en la parte baja Se nota Se nota La gran curva Que está por ahí ¿No? Estamos en la parte más alta La producción está ahí atrás ¿Viene ahí? Está preparándola Vamos pues La conciencia pues De De salir a caminar ¿No? El humano Tiene esa necesidad De Esa parte lúdica ¿No? De divertirse De convivir Desgraciadamente Sin Esparques Teatros Están cerrados ¿No? Pero estos lugares Son seguros De convivencia familiar ¿No? En el aspecto De que no tienes contacto Con tantos humanos Este Es una parte segura Eh Hay ciertas reglas ¿No? Hay ciertas normas Para el senderismo Eh Las vamos a poner ahí En el video Tú Raulito Como mencionas Lo hacemos Claro Son como 10 10 reglas básicas ¿No? Para el senderismo Es una rota cortita Nos pueden contactar Acá abajo Va a dejar Este Raulito Raul Kenchis Va a dejar Este Las indicaciones Y Y cualquiera puede venir Pues ¿No? Miren O sea La verdad Chavos Eh Miren Pareciera mentira Pues Pero Está bien bonito Yo venía yo aquí En mi infancia Tendrá como unos 20 años No más 30 años Que no vengo ¿No? ¿Y si me puedo subir También arriba? Si viejo Dale Pero grabame ¿Pero dónde voy subiendo? Si me caigo Aquí voy atrás Espójenme de mi ramito A ver chavos Voy a tratar de subir Grabando Está alto esta onda ¿No? Eh Espérame Si puedo Dale Tú dale Ahí voy chavos Ahí voy Está el sol de frente Está el sol de frente Espero que no Espérame Espérame Lo bueno que trajiste Las mamalonas Ah No traje Lo voy a poner En la televisión Trajiste ahí para arriba Ahí Lo voy a dejar Lo está grabando Raúl Ah Claro Claro Aquí andamos Detrás de cámaras Miren Miren banda Estas son unas Rocas enormes Las que están acá arriba En la parte alta Y nos atrevimos A subir hasta acá arriba Eh Y aquí está Una chulada De copoya Es anona Este no No es anona No es higo Es higo ¿Verdad? Sí Hay un árbol de higo Acá miren Esa hojita Se llama hojita de memelita La gente lo usa Para no sé qué remedio es Una vez un amigo Me encargo Y yo le vine a conseguir Hojita de memelita Aquí está la media De la curva Ya no me quiero mover Porque es peligroso Dicen lo que saben Grabando Caminando Es como manejando Y esta es la parte Del mero cerro Que está en la curva Subiendo a mano derecha ¿No? Hazte un paneo Raúl Y está todo Estraco al fondo ¿No? Está la carretera Pareciera mentira Pero sí impone Pues está bonito ¿No? Aquí pueden venir niños Este sendero es para niños Para personas Para personas mayores Ya está un poco difícil ¿No Raúl? Sí, hija Está cabrón Este Chavos pues Compartan ¿No? Compartan Y vengan ¿No? Yo prefiero salir al campo Que irme al parque Irme Está impresionante ¿No? Este Pareciera que tuviéramos Este En Brasil No se falten Ah Tenemos Cristo de Copolla ¿No? No tenemos el rental ¿Ese cerro El que está enfrente? Sí, sí Está muy bonito ¿No? Hazle un acercamiento Esa casa Esa casa Hazte un paneo Esa casa Mira Esa no la vemos De la carretera Pero ojo Esa es la entradota Que está ahí Es la entrada De la mera curva ¿Verdad? Esa era un gran Gran Barranco ¿No? Sí, mira como se La de casa ¿No? Por eso chavo Hay que trabajar Mira casi ya no se ve La parte de aquí De casi ya Por los terrenos Ya poblados Sí, no Y ya mira Es poquita la distancia Que hay De vegetación Hacia Lo que nos separa De Copolla ¿No? A la ciudad Bueno chavos Acabando la La ruta Este ¿Estuvo cansada? No, Raúl ¿Qué tiempo? Una hora Redondita va No, no estuvo cansada Cansadísima Cansadísima Carna Chavo Este Raúl Una explicadita ¿Cómo pueden llegar acá? Así repito Una explicadita Pues esto lo tenemos Está básicamente cerca del parque Dos, tres calles de acá Es la primera La segunda norte Tercer oriente ¿No? Segunda norte Y bajamos A la tercera A la tercera oriente Otra subidita De ahí por ahí nada más Tercer oriente Tercer oriente Y dijéramos ¿Qué es la prolongación En el tercer oriente? Sí La conocida El Mahuaco Ah, el Mahuaco La avenida del Mahuaco Y ya llegamos Y lo que vimos No olviden pasar por el tubo Y recordar las viejas historias De nuestra infancia Bueno chavos Nos despedimos Raulito ¿Algo que tengas que decir? No, pues todo Que nos acompañen Que sigan viendo Que compartan el video también Y cuídense El COVID se existe Nos vemos en la próxima Chavos Pendientes Saludos A todos A todos Al rato A ver qué hacemos